¿Qué es el campeonato nacional? Sí, la verdad que ganan algunos con muy buenas condiciones, de hecho están en la lista de 30 como para en cualquier momento invitarlos a que se integren. Hay muchos que toman como referencia al fútbol juvenil de salto, que es bueno, que es competitivo, ¿lo ves así? Sí, yo creo que es bueno, sí, podría ser mucho mejor si lo tomáramos, como estás diciendo, el fútbol juvenil y formativo, de no perder, más allá de los campeonatos, no perder la línea de la formación, que podamos tener gurises más formados para los desafíos que tienen que afrontar después. ¿Qué quizás le falta formación a los gurises que vienen a jugar una selección? Quizás no tanto en lo físico o el talento que tienen. Y uno como lo ve y elegís, ya lo elegís por la técnica, por el talento, por lo que vos querés para tu sistema, pero también ves en el campeonato, cuando va a haber partido, que trabajamos mucho en pos de resultados y muy poco en pos de la formación. Hay excepciones, como todo, pero eso después lo ven en el campeonato nuestro, en el de primera, que hay que traer para determinados puestos, hay que traer gente porque no lo formamos nuestro. Después la realidad no termina desnudando a los pocos años.